hola que tal regresamos a planet zoo estuvimos en el vídeo anterior adoptando a los alligators americanos en este nuevo hábitat que hicimos aquí hábitat con vistas subacuáticas y bueno nos faltaba por decorar todo el tema educativo poner luces bancos para la gente cámaras de seguridad etcétera nos quedan aún bastantes cosas por hacer en este hábitat y también en la zona verde de aquí que dijimos que íbamos a acabar de decorar pero en el vídeo anterior pues estuvimos ocupados con este hábitat y al final no lo hicimos así que nos vamos a poner con ello a ver para los fumas que tienen estrés habrá que buscarles o alguna solución para ellos y bueno básicamente aquí están los cocodrilos y como decíamos aquí en la vista submarina perfecto no había puesto también un altavoz para la educación vale está creo que está metido entre las rocas vale voy a ver si puedo pescarlo vale ya está vale ya está claro que es bueno vale está vale ya está vale vale ya está vale ya está Ok, ahora sí. Mira, esta es una de las que pensaba que las entradas del zoo eran baratas. Muy bien, pues la gente parece que lo está disfrutando. Así que nosotros nos vamos a poner a trabajar con esto que hemos dicho, acabar de decorar, poner tema educativo, luces, etc. Así que vamos con ello. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Si yo pongo otro video. Ya... ¿Vale? No... 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 a todo esto, pero esto de aquí ha quedado muy bien. Vale, zona roja para los empleados. A ver, ojito, que parece que algunos tigres de bengala ya han madurado y se están peleando entre ellos. Venga, y los ajolotes también. Vale, mucha pasta, que nos íbamos. Tengo que poner más cerrarios, pero... Pero me cuesta encontrar el momento. Estamos bastante liados. Uh, las gacelas orice también están teniendo... Uy, uy, uy. Están teniendo muchas crías. Vamos a capar... Ah, no, ya está capado al macho alfa. Vale, los lobos también han tenido cachorros. Al igual que los pumas. Estas ranas también podemos sacarlas. Vale, y el tigre es porque... Está este de aquí, que soltaremos en la naturaleza. Vale, nos dan un pastizal porque el tigre de bengala es una especie bastante jodida. O sea, eso está de conservación. Es bastante crítico, así que... Buenos puntos que nos dan... Y vamos a ver si falta algo. No, porque estos son tortugas que ya están tapadas. Vale, pues esto debería resolver el problema. Ok, pues va a faltar luz en todo este trozo. Y también va a faltar luz dentro del hábitat de los caimanes. Así que me voy a poner a trabajar con ello. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, no les pusimos aquí dentro. Pues que bien. A ver, así... Ok, ahora solo hay que esperar a que se caliente la cueva... Para que el tigre esté a gusto... Sí, parece que sí. No... No... Tío... Vete a cagar afuera... Bueno, aquí antes también estaban dando charlas sobre los Alligators... Calificación de educación, satisfacción de los visitantes... Tendríamos que subir un poco la satisfacción, que es lo que no les gusta... No... No, a ver... Sabía que tenía que haber cogido el paraguas esta basura... Vale... A ver... Esto debe ser para los Alligators... Esto debe ser para los Alligators... Perfecto... Que sigan subiendo... Ok, el tema paraguas... Esto habría que empezar a ponerlo aquí, en la entrada... A ver... Instalaciones... Dame punto de información... Lo pondremos así provisionalmente... Y ya después... Haremos... Lo haremos más bonito... Nada... Ha subido al nivel 2 directamente... ¡Que bien! Vamos a ver si con los puntos de información no solo podemos vender paraguas, sino que también aquí hay un montón de cosas que se venden, audio guía, pack de adopción barato, sombrillas, bueno, sombrillas son paraguas, pero es eso, aquí vendemos paraguas para cuando llueva y también packs de del zoo, a ver si sacamos más pasta, ah, otra cosa que me faltaba, necesitamos, he esperado, ¿dónde está mi información? No, aquí, cajeros también. Puñeta, es que quiero ponerlo así, ¿no? Esperad, lo podemos poner aquí. No, 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 no. Eso es, queremos que la gente pueda sacar dinero. Pondremos aquí provisionalmente también este centro hay que arreglarlo, o sea, hay que decorarlo. Pero bueno, unos cuantos cajeros. Espero que nos vengan bien, ¿qué más tenemos? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo estamos investigando tan a lo bruto? No estoy con el tiempo acelerado, ni nada por el estilo. Mejoremos las especies de terrario, tengo eso, que pensar dónde meter más terrarios. Bueno, obviamente, a ver quién ha muerto. Vale, una hembra y Gacela Órice se ha enfermado. A ver, un segundo, que aquí hemos hecho muchas cosas. Zonas de trabajo, hay que asignar esto así. Bueno, la verdad es que ahora mismo es un poco caótico esto. Pero sabía que tenía que quedar, si ya está. Ah, genial, llueve. A ver, lo que me preocupa es esto, la satisfacción de los visitantes, ¿por qué? Ah, no, esto es satisfacción, necesidades de los visitantes, satisfacción. Pues, no sé, están todos mezclados. Zed. Vale, está claro que aquí tenemos que poner un mega... Zed también. Vale, aquí podemos, aquí sí que podemos poner algunas máquinas expendedoras. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, a ver si con esto es suficiente. Bueno, de hecho, aquí tendríamos que hacer... Tendríamos que hacerlo más a lo bestia. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a ver un copypa. Vale, bueno. Y ya está, ya está. Ok, lo que pasa es que ya me estoy quedando sin tiempo, así que creo que lo podemos dejar aquí. y en el próximo vídeo a lo mejor podríamos empezar a buscando la satisfacción de los clientes del público viendo esto donde hay puntos flacos puntos donde tenemos que poner pues tiendas de comida de bebida o máquinas expendedoras podríamos meternos aquí a tocar el centro que es un poco dramático tal como está también hay que tocar la entrada para incluir estos puestos de información aquí a lo mejor en el centro también un puesto de información no iría mal así que bueno seguimos trabajando en esto queda mucho por hacer y yo creo que eso lo mejor en el próximo vídeo podemos centrarnos en la satisfacción del público que ahora mismo está un poco baja y así podemos pues mejorar lo que opina el público qué falta nos haría así que nada no me enrollo más lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto